¿Qué pasa con nuestros residuos cuando los sacamos para la recolección? Una vez recolectados, son llevados hacia la planta de transferencia ubicada en el ingreso a Villa Langostura. Al llegar, el camión se pesa en balanza. Descargan el prumón de descarga. Las bolsas son abiertas manualmente. Una vez desgarradas, son empujadas hacia la tolpa. Suben por la cinta transportadora hasta la zona de clasificación. Se separan los materiales que se pueden recuperar. Colocándolos en bolsones. El material que no se recupera, se carga en un camión para ser transportado al sitio de disposición final en Alicura, a 152 kilómetros de distancia. Mi nombre es Fabián Curín. Trabajo acá en el área de residuos. Hoy nos encontramos con la planta saturada. Quedó chica para la cantidad de residuos que tenemos en Villa Langostura. ¿Qué pasa con los materiales que se pueden recuperar? Son vendidos para ser reutilizados o reciclados. Se necesita la ayuda y el compromiso de todos para la separación desde casa y ampliar la flota de camiones recolectores. Hay mucho por hacer. A cada uno lo que le toca. Los residuos son nuestros. Podemos ser parte del problema o de la solución. Cuidando el ambiente se mejora nuestra calidad de vida. Yo me hago cargo de mis residuos. 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 Por una angostura en armonía con el entorno natural. La correcta gestión de los residuos comienza por casa. Separemos y dispongamos los residuos de manera correcta para promover mayor recuperación y reducir los desechos hacia alicura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!